Mientras visitábamos estos diferentes sitios, en algún momento empezamos a sentir que las comunidades que conocíamos habían cambiado en términos de biodiversidad. Algunos animales que solíamos ver, como lagartijas, ya no las veíamos o no en las cantidades que solíamos verlas antes, entonces eso nos preocupó y particularmente a mi esposo que escribió el texto y sugirió que hiciéramos un documental o alguna ficción y yo dije bueno está muy bien pero si se trata de biodiversidad y si pensamos que todo esto tiene que ver con el cambio climático entonces deberíamos ser congruentes y tratar de hacerlo con un mínimo de recursos para no afectar más al planeta. Improvisamos el cortometraje con lo que teníamos que era a la mano, que era yo con la cámara, mi esposo como actor, nuestro hijo como actor, su padre en algún momento sale y solamente filmamos en lugares que de por sí estábamos visitando, ya sea por razones familiares, ya sea porque estábamos mostrando la ficción en el tiempo de Lluvian. Más que nada obviamente en este mundo global muchísimas personas han migrado también de comunidades indígenas, grandes grupos de comunidades indígenas están en los Estados Unidos o en otros sitios y entonces creo que hay esta necesidad que es el origen del porque yo hago cine de tratar de volver a crear esos vínculos. Creo que efectivamente hay una necesidad más general en muchos jóvenes que o viven en la ciudad o viven fuera del país y que tienen esa búsqueda que de alguna manera es lo que promovió mi cine. Yo empecé a hacer cine justamente porque tenía esa búsqueda de volver a conectarme y entonces creo que es lógico que eso es a donde conecta. Hay personas que dicen, ah, esta película me dio algo que otras películas no me han logrado dar. Esa separación del lugar de origen, muchas de las historias que he venido narrando tratan de eso, pero a la vez al realizarlos es siempre una búsqueda de volver a establecer esos vínculos, mantenerlos vivos. Entonces hay algo gracioso, creo, en el sentido de que a pesar de estar lejos estamos cerca. Música